¡Gracias! 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 La Rosa la puede mostrar Porque el aroma Que tienen los cabeles Lo tienen ellas Y tienen algo mar Meden sus hombres Pues que podía decirles Que son palientes Y nobles de pensar Y no te olviden Sus tíquen canadias Qué lindo es todo Lo que alguien va a andar Hay qué bonito La suerte de darlos Hay que verificar, aunque es un natural, aunque hasta un hombre se siente liderado, aquí la vida se paga sin cobrar. No fue por ello, la ciudad ya de lejos, y sin el brazo, se me van a encantar. Que tienes todo, ustedes tu orgullo, el gran orgullo, que se me va a sacar. Ay, que doña, saludazos, saludazos, aquí ya estamos haciendo un pasadito, pero te voy a decir, saludos a la buena.